Quiero dar la bienvenida a todos y agradecerles por estar aquí como quizá recuerden se supone que esto iba a ser a fines de agosto y con los incendios y tanto lo que estaba pasando a tanta gente desalojada pensamos que sería mejor posponerlo y volver a citarlo y le agradecemos a todos ustedes por volver y también a todos nuestros presentadores de la oficina de educación del condado por estar dispuestos a hacer el cambio a último momento y volver hoy día. Tenemos hoy día el doctor Faris Zaba que es el superintendente de las escuelas, el señor Jason Borgen el oficial de tecnología, a Debbie Bodenheimer que es la superintendente asociada y Stephanie Sumarna que es la maestra de aprendizaje a la distancia un equipo fantástico para compartir información con nosotros hoy día si quiero compartir con ustedes normalmente mi colega es Nicole Lesson es una de las consultoras que facilita esta iniciativa que se llama inversiones de CORE. Nicole no pudo estar hoy día entonces Christine Seberg es mi colega hoy día me va a ayudar a manejar la caja de chat y las preguntas que hacen. También tenemos a Stadel Larrman nuestra intérprete hoy día también tradujo todas las diapositivas que vamos a mandar después de la sesión de hoy. Todos los materiales y la grabación de hoy se van a mandar. Y no más muy brevemente no sé si han oído esto ya varias veces pero yo creo que no se puede repetir lo suficiente CORE es es no es realmente es un proyecto una iniciativa por todo el condado. Es un proceso que hemos estado facilitando que tiene varios socios grupos comunitarios y realmente se está evolucionando a un modelo de subvención y también un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo y con mucha contribución a la comunidad y de diferentes colegas hemos desarrollado esta misión y visión de CORE que tiene que ver con la colección la acción colectiva la equidad la salud está al frente de todo esto y a medida de que pensamos cómo vamos a lograr esta visión de equidad realmente nos requiere pensar las conexiones entre las condiciones de CORE para la salud y bienestar son oportunidades recursos y aspectos de la calidad de vida que una persona debe poder experimentar sin tomar en cuenta la raza la etnicidad el género la orientación sexual estado migratorio todo eso muy seguido en nuestro trabajo tratamos con estos temas individualmente la vivienda o lo que sea para lograr esa visión de aquí de ser equitativo tenemos que ver cómo se combinan todas estas cosas y hoy nos vamos a enfocar en lo que pasando lo que está pasando en cuanto a la equidad digital y los recursos y los apoyos con el aprendizaje a la distancia a la distancia y la educación y para poder lograr esa equidad equitativa también hay que a considerar otros aspectos entonces otra vez estoy muy agradecida de tener nuestros presentadores hoy día a la distancia del doctor sabá jason debí y stephanie porque ahora les vamos a dar las palabras a ellos porque tienen mucho para compartir con nosotros y con mí yo sé por medio de mi trabajo con la oficina del condado han estado trabajando incansablemente para trabajar a una vez que cerraron las escuelas y desarrollar el proceso para apoyar a los estudiantes a los padres a los educadores mientras que es en han estado pensando de lo que se trata la el aprendizaje a la distancia y los apoyos que han puesto en su lugar gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí con nosotros por favor hagan preguntas compartan sus comentarios en el cuadro de chat y a medida que a nosotros hoy vamos a oír de nuestros presentadores vamos a tratar de contestar sus preguntas ok gracias dijo y gracias a todos por los que están escuchando y participando agradecemos muchísimo de las dos nicoles en crear esta oportunidad para compartir y aprender unos de los otros tocante a la equidad y este tema de la equidad de digital es muy interesante una dimensión muy interesante de nuestro trabajo en cuanto a la justicia social porque probablemente todos están de acuerdo para toda la información que está disponible en la comunidad este es un derecho fundamental y queremos que cada uno de nuestros miembros de la comunidad tengan acceso a ello vamos a hablar un poquito sobre nuestros esfuerzos de colaboración pero antes de empezar quisiera presentar mi equipo trabajo de la oficina de educación del condado que van a cubrir diferentes aspectos de este trabajo yo soy pero se va al superintendente de las escuelas y tengo el honor de presentar a mis colegas de jason antes que se presenten quiero a hacer la grabación en inglés así que permítanme ok sigue adelante jason buenos días a todos yo sé que en muchas de las sesiones se nos olvida apretar el botón yo soy jason borgen soy el oficial de tecnología para la oficina de educación soy primeramente un maestro para apoyar a los alumnos y quiero que tengan la mejor educación posible gracias yo soy debibó denheimer soy la superintendente asistente de servicios estudiantiles y estuve en san lorenzo valley por cinco años también soy maestra anteriormente y estoy aquí para compartir lo que estamos haciendo y para contestar preguntas y stephanie hola yo soy stephanie sumana y yo me uní a la oficina de educación de santa cruz este verano este julio como una especialista asignada a trabajar con los distritos y los maestros sobre el aprendizaje a la distancia igual que jason y ya vi soy maestra de toda la vida enseña en bonny dunn elementary y el kinder por muchos años y gracias por la oportunidad de presentar hoy gracias stephanie usted va a oír de nuestro equipo que hemos trabajado en los diferentes componentes hablamos de lo que se trata la equidad digital en referencia al aprendizaje a la distancia lo cual están haciendo la mayoría de los alumnos en el condado quiero darle un poquito de antecedentes sobre la oficina del condado somos una agencia a cargo de la educación con las 10 escuelas tenemos pájaro valley que son 20 mil estudiantes y algunos son tan chiquitos como de 100 100 estudiantes hay un gran gran rango y diversidad de alumnos en las necesidades niveles de ingresos los códigos postales soy poblaciones muy diferentes en todo el condado y nuestro trabajo realmente es de proveer servicios y apoyar esas organizaciones también somos nuestro propio distrito escolar a algunos de los niños que no han sido exitosos en la escuela tradicional o quieren un tipo de aprendizaje diferente en sus preparaciones para la high school y la universidad y una carrera también somos el proveedor de internet para todos los 10 distritos tenemos varios diferentes contactos que nos ayudan con esa infraestructura y el aspecto instructivo de esto nuestro condado es muy diverso representativo de california y el 53 por ciento de los niños con el oncho reducido y el 24 por ciento aprendiendo inglés principalmente en la parte sur del condado aunque hay diferentes partes que también tienen personas en esas categorías a cada niño tiene necesidades y experiencias diferentes por ejemplo una familia que no se puede conectar porque están en un campo migrante estamos tratando de proveer esa infraestructura para ellos para dar esos servicios y apoyos siempre estamos conscientes de los desafíos que ven que tienen que enfrentar nuestras familias y se muestra dónde están las inequidades en nuestra nuestro sistema si uno viene de una familia de bajo ingreso hay más probabilidad de que tengan dificultades con el internet nuestro papel como el rol como la oficina del condado es de tratar de superar esos desafíos que todos tengan la conectividad para el 100% de nuestras familias en nuestro plan estratégico que si podemos podemos ver en el siguiente no a la antes de eso o creí que íbamos a usar otra presentación está bien quería compartir un poquito sobre nuestro plan estratégico la rigidad equidad digital es parte de nuestra misión de nuestra misión la equidad está en el corazón de todo lo que hacemos nosotros es parte de un sistema de una organización y lo que estamos tratando de hacer es desarmar estas desaquí falta de equidad queremos crear equidad para asegurar de que estemos proveiendo los apoyos para que los niños pueden lograr su potencial y quebrar los ciclos de pobreza que existen que existen en nuestra comunidad y por cualquier medida de éxito que uno puede ver sea recibirse de la high school ir a la universidad las características que usted trae consigo a esta comunidad serán habrá tendrán un impacto enorme y su capacidad de ser exitoso si es un niño afroamericano o un niño latino o un niño que se identifica como lgbtq esos componentes tienen un impacto enorme en el éxito de nuestra educación tenemos cosas muy profundas muy difíciles que tenemos que superar y la tecnología es una de estas tenemos muchos desafíos y van a huir más sobre las cosas que hemos hecho para tratar de superar eso en cuanto a definir las diferentes dimensiones usamos el término de equidad en nuestra oficina es la definición es lo que transforma sistemas para quebrar los efectos de la opresión y el privilegio para que todos los niños puedan lograr y ser exitosos por todo el condado tenemos 40 mil niños de kinder al grado 12 y algunos van a algunas escuelas privadas también pero vemos nuestro rol como trabajar hacia la equidad digital la equidad digital específicamente se trata con que todos los alumnos tengan acceso a la conectividad estándar de internet los dispositivos y la habilidad de usar seguramente las tecnologías digitales los mecanismos de apoyo que estén en su lugar para las personas que no pueden pagar estas cosas es muy muy diferente es muy importante tener tanto el dispositivo como el servicio un hotspot o una conexión de cable si no tiene la conectividad el dispositivo no es muy útil El FCC ha definido el broadband broadband es 25 megabits por segundo es bastante rápido pero cuanto más movemos hacia el contenido de internet tenemos que tener un sistema más robusto tenemos que tener muchas conexiones de más alta calidad para si los porque los sistemas antiguos como el DSL no nos van a servir con tantos miles de niños que hay que servir porque no dan la conectividad que merecen las familias y muchas veces se necesita más de un dispositivo en el mismo hogar entonces queremos asegurar de que todos en la familia puedan tener acceso a ese tipo de conectividad y le voy a pedir a Jason que hable sobre los siguientes puntos aquí Gracias Ferris y no más quiero checar rápidamente para saber quién está aquí para que sea interactivo por favor si puede hacer clic en la lista de participantes y usted va a ver ahí un símbolo de sí o no cuántos de ustedes son educadores o maestros por favor hagan clic en sí están en la educación o son educadores esto nos da a nosotros un chequeo rápidamente me está llegando información como 22 23 personas son educadores ok eso lo vamos a borrar cuántas personas son padres padres sí o no padres de niños del kinder al 12 otra vez dividido como mitad y mitad estamos modelando esta herramienta que se está ayudando usando perdón con los niños también es una forma rápida de recolectar datos entonces el aprendizaje a la distancia y aún los padres no están seguros de cómo lo definimos el aprendizaje a la distancia es cualquier aprendizaje que toma lugar fuera del plantel escolar eso se considera aprendizaje a la distancia puede ser una interacción en vivo como esta eso es aprendizaje a la distancia cualquier aprendizaje que toma lugar fuera del plantel escolar o de la sala de clase y recibe apoyo de un maestro el aprendizaje sincrónico es lo que ocurre simultáneamente con el instructor a los niños se les requiere participar todos los días en el aprendizaje sincrónico el aprendizaje no sincrónico es algo que el niño hace por su cuenta o sea no junto con el maestro el maestro le dice al niño que complete una hoja de trabajo y eso lo hace el niño en su propio tiempo donde lo hace como lo hace el niño está en control de eso eso le permite al niño que trabaje por su cuenta para completar la asignatura eso es no sincrónico sincrónico el sistema de manejo de aprendizaje es un sistema que entrega herramientas de aprendizaje como Google Classroom se considera un sistema de manejo de aprendizaje puede entregar anuncios puede entregar recursos es un software que ya existe si usted ha tomado una clase por internet probablemente ha recibido a con la instrucción de cómo usar uno de estos sistemas porque hay muchos de ellos disponibles estos son los términos específicos durante toda esta sesión y como cuando ayudamos a los alumnos a tener acceso al aprendizaje a la distancia todos estos términos van a tener un rol muy importante para los instructores los administradores igual como para los padres quiero que estemos bien claros en cuanto a estas definiciones una de las razones por la cual si pudiéramos ir a la siguiente la razón por la cual todo esto se ha vuelto tan relevante debido al COVID-19 reconocimos la necesidad de hacer la transición a la manera en que estábamos trabajando con los estudiantes los desafíos que nuestros niños iban a enfrentar tenemos que pensar cómo íbamos a hacer las cosas diferentemente cómo íbamos a transformar nuestro sistema educativo para poder tratar con estos desafíos la conectividad del internet se volvió la primera prioridad con todos los distritos escolares todos los realmente desarrollamos una alianza muy fuerte entre todos los distritos escolares escolares trabajando juntos para desarrollar los recursos y las herramientas usted puede ver aquí en esa carta los nombres de todos los superintendentes trabajamos juntos para hacer esta transición muy rápidamente en cuestión de días en algunos casos compartimos recursos juntos nos ayudamos con las mejores prácticas ofrecer ofreciendo desarrollo profesional semejante me reúno dos veces por semana con todos los superintendentes a ver si para ver si vamos a poder reabrir con grupos pequeños y estamos trabajando muy de cerca con la salud pública y tener mucha comunicación y el concepto de la conectividad de internet ha sido un enfoque tan importante porque si uno no lo tiene muchos de los recursos no están disponibles y por eso ha sido tan importante para nosotros trabajar en conjunto para ver cómo podemos superar esta brecha enorme que existe en cuanto a no tener los recursos una de las cosas que desarrollamos fue un marco para reabrir las escuelas parte de nuestras sociedades también es trabajar con salud pública hay muchos recursos recursos por internet para las familias y mucho realmente se trata de aclarar cómo sería la escuela en persona como podemos minimizar el riesgo a los estudiantes y la familia y a la misma vez maximizar la habilidad de comunicarnos con los estudiantes ahora estamos estudiando los componentes en persona de comunicarnos con los estudiantes. Pero aún la parte de conectividad remota siempre va a seguir muy importante y lentamente ojalá y podamos hacer la transición a un ambiente que medio se asemeja a lo que teníamos antes, pero aún vamos a seguir utilizando y teniendo acceso al aprendizaje a la distancia. Y el hecho, el tema de la conectividad va a seguir siendo muy importante y aquí está la jerarquía de Maslow, algunas de las necesidades básicas de sobrevivencia hasta la autorrealización. Una de las cosas que Maslow no incluyó porque no existía en sus tiempos era el internet. Ahora lo consideramos algo tan importante que está a ese mismo nivel de las cosas mas imprescindibles. Mis niños están con el aprendizaje ahora mismo también. Cuando yo pienso de cosas como las personas que no tienen suficiente comida o no están alojados. Esos recursos sólo están accesibles si uno sabe de ellos y tanta información se comunica por internet. Y no hay razón que una familia debe sufrir hambre si hay tantos bancos de comida. Y tantas familias están teniendo tantas dificultades por los incendios. Y hay un gran compromiso de parte de muchas agencias para ayudar, pero hay que poder conectar a la gente a esos recursos. Las personas que han sufrido trauma debido al incendio. Todas las oficinas o las agencias sin fines de lucro quieren proveer servicios y ayuda, pero la cuestión es conectar a las personas. Otra vez, la conectividad es un derecho fundamental. Es una línea de vida para esas otras necesidades. La comida, el alojamiento, todos esos componentes. Para poder conseguir todo eso se necesita, necesita la conectividad. Es algo que estamos tratando de lograr. Este es un ejemplo de algo que empezamos un mapa de Google que enseña todos los sitios de distribución de comida en todo el condado. Y si uno tiene un dispositivo se puede conectar a esto. Uno podría llamar al 211, pero si uno tiene conectividad, tiene acceso instantáneo a todos estos recursos. Este es un ejemplo, solo un ejemplo de lo que pueden proveer las diferentes agencias comunitarias si las personas tienen acceso a esta información. Y van a oír un poquito más cuando empezamos nuestro proceso. El 20 por ciento de las familias no tenían acceso al Internet. Uno de cada cinco. Las personas de bajo ingreso. Las personas que no han tenido derechos por generación en generación. Es más difícil para ellos tener acceso a los recursos. Y este es un video, quizá lo han visto antes. Están construyendo el avión a medida que está volando. Y así estamos con el COVID-19. Así era como se sentía, ¿verdad? No solo que el avión no se ha terminado de construir, sino que como los desafíos de cómo crear la infraestructura y cómo usar los dispositivos. Y también tomar tiempo. Estábamos usando... Las cosas cambian todo el tiempo. Estábamos usando la lista de normas del gobernador. Y el día siguiente vimos que todo se cambió. El día 22 de septiembre se supone que vamos a volver a abrir. Y esto va a ser bien difícil. Y nuestro trabajo es tratar de ser consistentes. Seguir trabajando hacia la equidad, la equidad digital. Y a pesar de las tormentas que tenemos que superar mientras que volamos por esta tormenta. Y mantener el enfoque en los niños y en los estudiantes y las familias. Y le voy a pedir a Jason que hable ahora con nosotros sobre esto específicamente. Es un aspecto muy importante para asegurar de que los niños tengan una experiencia educativa exitosa. Y gracias por presentar el fundamento, Ferris. Unir todos los estudiantes, los 40 mil. Y usted nos da la capacidad de seguir construyendo la audión a medida que lo vamos volando. No queremos poner a los estudiantes en las escuelas hasta que estemos totalmente listos. Se publicó un libro esta semana, este verano, por Corwin Press. Y se escribió un libro que se llama el Manual de Aprendizaje a la Distancia. De la Universidad de San Diego, los investigadores. Y una cita realmente me impactó. La oportunidad de involucrar a los estudiantes. Yo sé que el aprendizaje a la distancia es difícil para muchos padres. Nosotros a nivel del condado, una oportunidad para servir a los estudiantes que quizá no han recibido servicio. Para personalizar los servicios a todos los niveles. Todos, todos los maestros y los administradores están batallando con las limitaciones. Nuestro sistema básicamente se ha transformado. Los maestros tienen que volver a pensar la manera en que enseñan ellos. Y por eso hemos detenido un poquito en cuanto a implementar. Pero igual seguimos apoyando a los estudiantes. He estado haciendo investigación, entrenándome en cuanto al aprendizaje a la distancia. Ahora, desafortunadamente algunos maestros lo resistían, pero ahora sí están obligados a hacerlo. Quiero mostrar esta analogía. Voy a usar la construcción de una casa. Entonces, como usted oyó de Ferris, la base empieza con la conectividad del broadband de internet. Si los maestros y los niños no se pueden reunir en persona, tiene que haber una infraestructura para las asignaturas y para ellos poder comentar a los estudiantes. Eso es de fundación. Esos dispositivos, esas conexiones son fundamentales para los programas de aprendizaje a la distancia. Evaluar quién tiene dispositivos, quién no. Esa es otra parte fundamental y todavía está ocurriendo. Porque niños llegan, niños se van. Es una parte esencial, es fundamental a cualquier instrucción a la distancia. Por supuesto, apoyos. Se necesita el apoyo no solo para los estudiantes, pero también para los maestros. Para que ellos entiendan este nuevo sistema de pedagogía. Para personalizar, cómo personalizarlo. Cómo apoyar a las familias a la distancia y a los alumnos. Eso es. Esto pasó en marzo. Iniciamos en marzo. Hemos trabajado durante todo el verano sobre esto. Para asegurar también que los alumnos están seguros. Necesitamos protección para ver que estén protegidos a la distancia. Igual como cuando construimos la casa, les protegemos a los estudiantes. Una vez que todo está construido, tenemos que personalizar las puertas, las ventanas. En Pajaro Valley, por ejemplo. Y en San Lorenzo Valley. Son distritos totalmente distintos. Había que personalizar o individualizar los apoyos. Y eso es lo que está haciendo la oficina de educación. Son las individualizaciones para los maestros, los administradores. Para darles tanto orientación como como infraestructura. Primero vamos a empezar con cerrar la brecha digital. No es solo cerrar la brecha, sino eliminarla. Y lo que hemos hecho en los últimos meses. Trabajamos con una compañía aquí local que se llama Crucio. Ha sido nuestro socio desde marzo. De forma simplificada para que las familias puedan tener internet gratis. Crucio ha estado proveyendo servicio gratis por 60 a 90 días. También hemos trabajado con Comcast y con Spectrum también. Pero el proceso para conseguir a alguien en Comcast o Spectrum es muy difícil porque son compañías enormes. Y es muy difícil hablar con alguien personalmente. Trabajamos muy cercanamente con Crucio porque es una compañía local para el internet. Queremos asegurar que tengan el internet de alta velocidad. Para las familias que no les llega el Crucio. Estamos trabajando con Crucio para establecer acceso en algunos estacionamientos. Bransy Forti Small Campus. En Mountain School. En SoCal. Y en Pacific School en Davenport. Estos son lugares que están trabajando muy cercanamente con el distrito para tener acceso afuera al wifi. De modo que los padres puedan y los niños se pueden sentar en el carro y tener acceso al internet de esa manera. Con su Chromebook, los niños pueden trabajar con su Chromebook en el estacionamiento y conseguir el internet. Y recibir la comunicación de sus maestros. También hemos creado un mapa de los sitios gratis de internet en todo el condado. Este mapa nos enseña diferentes áreas, incluyendo bibliotecas, áreas públicas, edificios gubernamentales, escuelas y las oficinas de FedEx. Muchos distritos, como mencionaron, también están entregando hotspots que ha proporcionado T-Mobile o Verizon. Y estos hotspots es básicamente un celular al cual se puede conectar el Chromebook para tener acceso al internet. Y los datos son ilimitados los que se consiguen por estos hotspots. Trabajando muy cercanamente con las escuelas y los proveedores como T-Mobile y Verizon. Estamos trabajando muy de cerca con ellos. Específicamente con T-Mobile y Verizon para darnos acceso a estos hotspots para las familias. También estamos creando una red privada para tener acceso a las redes de internet de ellos. Y finalmente, realmente esto implica mucha colaboración. Entonces, se desarrolló un equipo de liderazgo asesor para la equidad digital durante la crisis. No puedo nombrarlos a todos, pero tenemos personas del consorcio de la Bahía de Monterrey, como los distritos más grandes también, los intendentes de ellos. De modo, esto es otra vez fundamental para cualquier tipo de colaboración. En el condado de Santa Cruz queremos asegurar de que no solo proporcionamos el internet, sino con la tecnología y también la alfabetización, pero digital. Entrenar a los a las familias y a los niños cómo usar estos sistemas. Bueno, con eso rápidamente quiero hablar de algunos de las herramientas. Quiero enfatizar algunas de las herramientas, señalarlas. Cada distrito escolar tiene su propia mesa directiva. Pero realmente estamos tratando de recomendar cuáles herramientas estamos usando por todo el condado. Ustedes probablemente han visto algunos de estos ya. En el condado de Santa Cruz son clientes de estas compañías y tienen acceso a Gmail, a Google. Cada distrito, cada distrito en el condado de Santa Cruz, ellos son clientes de Google. Google ofrece este servicio gratis. Es por eso que los Chromebooks son el dispositivo recomendado. El sistema operativo está desarrollado por Google y ahí vienen todas las herramientas que están utilizando. En cuanto al sistema de manejo de aprendizaje, el que principalmente se usa es Google Classroom. Es muy fácil para que lo usen los niños más pequeños. Han tenido mucho éxito. Otros sistemas que se están usando más para los niños chiquitos de kinder, primer grado, segundo grado, se llama CISO. Para los niños y los estudiantes. Y ellos pueden interactuar dentro de la aplicación. Los maestros le piden al niño que entreguen la tarea una vez que el maestro lo recibe. Y recibe una notificación y el maestro le puede comentar al niño directamente. Y para los niños más pequeños, así les es más fácil. La mayoría de los distritos están usando Zoom, como estamos haciendo ahorita. Algunos distritos están usando otra herramienta que se llama Google Meet. Estas son las dos herramientas principales que se está usando en el condado. El dispositivo es Chromebooks y el sistema son ya sea Google Classroom o CISO. Y hay algunos sistemas más comprensivos que se utilizan a nivel secundario para la high school. Uno de ellos es Canvas Learning System. Bien. Ok. Ahora le vamos a dar la palabra a Debbie. Y ella va a hablar sobre los cambios en nuestro modelo educativo a nivel estatal. Gracias, Jason. Como usted puede imaginarse, el Departamento de Educación de California está monitoreando muy cuidadosamente para asegurar de que el aprendizaje a la distancia sea monitoreado. Tiene que haber interacción diaria en vivo. Estamos trabajando muy de cerca con los distritos que están entrando al internet para asegurar de que todos los niños están involucrados. Hay un requisito que tienen que cumplir con los minutos instructivos y eso se puede hacer sincrónicamente y también no sincrónicamente. Los maestros han hecho muy buen trabajo para crear los planes para tomar la asistencia y con la instrucción. Otra cosa que se impuso es que hay que asegurar de que los niños realmente tengan oportunidades de aprendizaje rigurosas y mantener los estándares. Estamos trabajando con nuestros comités y el comité de instrucción de currículo para asegurar que las oportunidades de aprendizaje a la distancia sean basado en los estándares y no es solo para mantener ocupados a los niños. Los maestros y todos los distritos tenían que adaptar un plan nuevo que tienen que completar para el día 30 de septiembre para asegurar otra vez de que están cumpliendo con el aprendizaje a la distancia como están llevando a cabo la asistencia y las normas de aprendizaje. Y este plan tiene que ser aprobado por la mesa directiva y luego la oficina del condado da la aprobación final. Todos estos requisitos específicos salieron en el presupuesto estatal del gobierno estatal de la legislatura. Stephanie va a hablar ahora sobre el entrenamiento y la orientación que se ha hecho durante los últimos cinco o seis meses. Quiero identificar a grandes rasgos en cuáles son los enfoques de los maestros. Y esto vino directamente de este manual de aprendizaje a la distancia. Los maestros primero se tienen que conectar con los estudiantes y después tienen que tener un plan de comunicación. En comunicarse con las familias en cuanto a los protocolos, después la conexión y la comunicación es la enseñanza en sí. Al principio, todo se trataba de conectar con los estudiantes. Uno no le puede enseñar a un niño o a un adolescente a menos de que tenga la confianza del niño. También hay que asegurar que los requisitos, las normas, las expectativas se cumplan no solo por el niño, pero el maestro. Una vez que se enseña, los maestros están continuamente evaluando al niño. Si los niños, de hecho, están reuniendo todos los requisitos en cuanto a la adquisición de aprendizaje, si el niño no ha captado todo, el maestro tiene que volver a enseñarlo. Y ha habido mucho éxito en la conexión directa con los estudiantes. Y los niños tienen la oportunidad de hacer esas conexiones individuales con los maestros. Y los maestros también están dando clases separadas, individuales, uno a uno. Porque para algunos niños, no pueden aprender con los 30 niños a la misma vez. Necesitan otras intervenciones. Y les pueden probar, proveer una sesión de 20 o 30 minutos para que algunos niños necesitan avanzar más rápidamente. Así que también tienen esa oportunidad a diferentes niveles de habilidad. La mayoría de los maestros no han enseñado a la distancia. Así que da la oportunidad que los maestros reflexionen continuamente. Y se les da un tiempo especial para reflexionar durante las semanas. Van a ver muchas diferentes versiones, muchos diferentes cambios a medida que reflexionen y vean lo que están funcionando. En cuanto al aprendizaje. Cuando usted ha enseñado por 25 años quizás, pero de hecho este es su primer año de enseñanza. Esto muestra una línea de tiempo, cómo apoyamos los esfuerzos durante estos últimos 5 o 6 meses. En marzo, cuando recibimos la noticia, que teníamos que en 3 días preparar todo. Tuvimos un entrenamiento con más de 500 maestros. Nosotros usamos un currículum nacional que se llama Leading Edge, nacionalmente desarrollado sobre la enseñanza por internet. Tuvimos 500 maestros participar en ese programa. Las herramientas, las teorías, las prácticas. Eso lo hicimos en marzo. Y una semana después, los maestros, de hecho, tenían que empezar a enseñar. Como vimos anteriormente, en la primavera, eso fue enseñanza de emergencia. Estábamos tratar de que no quedaran atrás los niños. Al principio de la pandemia. Ahora, es el otoño. Tienen nuevas salas de clase, nuevos alumnos. Ahora, esta es nueva enseñanza. Para asegurar de que se están enseñando los estándares. Los maestros aprendieron mucho sobre el proceso. Lo que hicimos en junio, tuvimos una cumbre para educadores. Nuestra oficina del condado patrocinó. Tuvimos superintendentes para poder avanzar este sistema. Tuvimos una cumbre virtual en sociedad con Google. Más de mil personas asistieron, incluyendo 300 líderes educativos en el condado de Santa Cruz. Y después, dado que hay tanta necesidad, contratamos una maestra especial, que es Stephanie. Que ella asesora en todo el distrito para dar asesoramiento y orientación a los maestros. De modo que cada distrito tiene una estructura adicional de apoyo. Y así fue como la conseguimos, Stephanie. Stephanie, gracias. Me encanta la analogía de la casa. Entonces, me uní al grupo en julio, al equipo. Yo misma estuve en la situación de emergencia en la primavera. Y yo sé lo que los maestros necesitan en cuanto a apoyo. Y me reuní con los líderes administradores y de ahí pudimos notar los temas que surgieron entre los maestros y las necesidades de ellos, de los maestros y los estudiantes. Entonces, tuvimos un campamento, una clase intensiva y tratamos con esos temas claves. En cuanto a la enseñanza, tanto sincrónica como no sincrónica. Y después, eso nos llevó al otoño. Estamos trabajando con los diferentes distritos para personalizar, individualizar. Y las cosas siguen evolucionando. Entonces, ¿se recuerdan de la imagen de construir el avión a medida que estaban volando? Porque todo sigue cambiando constantemente en cuanto a cómo podemos apoyar mejor. Gracias, Stephanie. ¿Se han olvidado mencionar estos círculos? Durante todo este proceso de entrenamiento, tuvimos reuniones semanales en cuanto a planear y cómo va a ser la reestructura. ¿Cómo podemos hacer un sistema híbrido combinado? Pensábamos que en el otoño íbamos a poder hacer un sistema híbrido y después, en agosto, el gobernador dijo no. Debido a los números de COVID, al principio, todo iba a ser por internet. Debido a la distancia, todo esto estaba pasando a la misma vez. Y con esos comités y las reuniones de los líderes, Debbie estuvo a cargo de estos comités. Sí, cómo no. Y lo voy a hacer rápidamente porque sé que no nos queda mucho tiempo para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Esencialmente, creamos unos cuatro comités. Nos reunimos durante todo el verano sobre la instrucción, horarios, apoyos para grupos estudiantiles, como los niños de educación especial, y el involucramiento de los niños. Todos los distritos participaron en esto. Con la ayuda de Stephanie, creamos un sitio web especial y también un plan de aprendizaje profesional enfocado en los maestros, dándoles la mejor capacitación profesional posible. Estamos trabajando también con el Departamento de Educación Especial y el Departamento de Servicios Estudiantiles. Gracias. Mientras que todo esto estaba pasando, el planeamiento, realmente estuvimos construyendo este avión. Queríamos dar un equipo de recursos, un juego de herramientas. Sí, como dijo, mencionaron Debbie y Jason, queríamos crear como un centro para todos estos recursos. Y Ferris mencionó anteriormente, para poder tener acceso a los recursos, las personas tienen que saber dónde están. Entonces, seguimos juntando todos estos recursos y poniéndolos todos aquí en este sitio web. Y en este sitio web tenemos una variedad de recursos para familias y también para los maestros. Pueden ver aquí el calendario de los talleres en capacitación y también la diferencia entre la instrucción sincrónica y no sincrónica. Y también estamos trabajando en una biblioteca de talleres que han sido grabados. Ya hemos tenido algunos entrenamientos como los hiperdocumentos que los niños pueden volver a esa materia o ese material. También tenemos recursos para familias. Recién empezamos un boletín de recursos para los estudiantes. Y cómo ha sido el cambio al aprendizaje a la distancia se está traduciendo también para que esté disponible en español. Antes de que yo me uniera al equipo, Jason trabajó en crear esta guía que tiene toda clase de diferentes recursos. Como puede verse la instrucción en casa y diferentes modalidades de instrucción. También hay áreas de contenido, de recursos que principalmente es para los maestros. Y también e-books, libros electrónicos o libros en audio que a los cuales los maestros pueden tener acceso. Entonces, fíjese en ese recurso. Queríamos crear un website, un sitio web en que todos pudieran ir a tener acceso a estos recursos. Para que comprendan a dónde, hacia dónde van los maestros. Finalmente, un componente muy grande es la seguridad y el bienestar. Sobre todo, los alumnos que tienen necesidades especiales que necesitan apoyo extra. Y David va a hablar sobre estos apoyos. El doctor Michael Painter es nuestro director de servicios estudiantiles. No pudo estar aquí hoy día, pero nos dio esta diapositiva del trabajo de su departamento. Él está trabajando muy duro para que los padres, educadores y niños reciban todos los apoyos por los incendios, por la pandemia. Para todos. Él ha creado varios diferentes apoyos para padres y educadores. Tienen grupos de apoyos que se ofrecen tanto internamente y trabajando también con muchas agencias comunitarias. Tienen muchas agencias a las cuales puede dar remisiones. Está trabajando en el cuidado informado por el trauma. Las prácticas restaurativas, que es una forma diferente de disciplina. La prevención de suicidio, suicidio, que es un tema enorme ahora. Fijándonos en la salud mental y el bienestar de los niños, de los padres y del personal. Y mucha capacitación profesional para la comunidad, para que puedan apoyar a las familias. Hay mucho que está ocurriendo con el apoyo de salud mental y apoyo educativo con los servicios estudiantes, estudiantiles. Porque para promover el desarrollo profesional. Una cosa que no más quiero agregar. El COE está, tiene una colaboración con Triple P para dar estas clases de crianza. Es una gran, gran colaboración entre unos de nuestros agencias comunitarias también. Y aquí abajo, el último dice que tenemos muchas colaboraciones con salud mental, diferentes agencias de consejería y diferentes organizaciones. Este es un área de necesidad enorme y el Dr. Painter está trabajando muy duro para apoyar a nuestra comunidad. Stephanie va a hablar sobre esta última parte de la personalización para cada distrito y cada programa para asegurar que cada niño tenga acceso. Sí, no más quiero hacer referencia a lo que dijo Debbie. Hablando de la perspectiva de un padre, de una madre, los talleres están abiertos a todo mundo y no tiene que ser necesariamente con niños especiales y están tratando de proveer cuidado del niño por Zoom. Y esto es una muy excelente manera de apoyar a las familias. Hablé un poquito sobre cómo hemos estado hablando con distritos para apoyarlos. Estamos trabajando en muchas diferentes cosas. Este es un resumen muy breve. Estamos trabajando con PVUSD sobre el manejo de la sala de clase, apoyando a Bonnie Dune Elementary, debido a los incendios. También he estado asesorando a Mountain en cuanto a sus reuniones de personal. También con el North County Selva para personalizar el aprendizaje a la distancia para los niños con necesidades especiales. También tenemos una serie para apoyar a los niños que están aprendiendo inglés que se llama EL Rise. Para los que no sepan qué es Selva, es el área del plan local de educación especial. Es un programa que apoya a los maestros y a los niños de educación especial. y de vivo hablar un poquito sobre los grupos especiales, tanto los niños como de preescolar como los niños con discapacidades. Ahora hay una ley pendiente. que sepa que cada distrito está trabajando en esto. Así que esto no es basado por todo el condado, sino las preguntas se deben dirigir a cada distrito individualmente. Porque esto no es por medio de todo el condado para los grupos especiales. Sin embargo, la buena noticia es que hay programas para los niños de pre-kínder, el Centro de Recursos de Desarrollo Infantil y los programas de desarrollo infantil están trabajando que todavía se está proveyendo el cuidado de niño que los padres necesitan y los niños con discapacidades y los que aprenden inglés. También están recibiendo apoyos especiales para que no tengan que confiar tanto en el Zoom y para que reciban las terapias que necesitan, que son difíciles de dar durante el aprendizaje a la distancia. De modo que puedan recibir apoyo en persona y que los niños puedan ser exitosos en este aprendizaje a la distancia. Va a haber más información sobre esto. Otra vez, todo se está desarrollando y estamos empezando diferentes programas para apoyar a los niños. El gobernador, este, expidió la orden que, la orden de restringir por el COVID. las escuelas no pueden abrir por lo pronto. La salud pública cambió la regla de modo que podemos tener pequeños grupos en el plantel. en la salud pública en colaboración con la oficina del gobernador, ahora van a permitir grupos pequeños en persona y desarrollar un proceso para esos grupos especiales. bien, finalmente, yo sé que hubo una pregunta sobre voluntarios. Muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Tenemos un juego de herramientas para los voluntarios. Muchos del personal del distrito se les ha reasignado como voluntarios. Por ejemplo, los choferes del BAS se les ha asignado a apoyar las salas de clase y otro personal también. Están cambiando las tareas de trabajo de algunas personas y junto con eso, es hora de preguntas y respuestas. Yo sé que hay una lista de preguntas para nosotros. Está el email de Ferris, el mío, el de Debbie y el de Stephanie. Y quiero terminar con esta cita del manual. Lo que nosotros nosotros los maestros hemos acogido esta responsabilidad de ayudar a los alumnos sin tomar en cuenta el entorno. Gracias, Ferris y Jason y Debbie y Stephanie. Tanta buena información, tan útil en esta presentación. Vamos a tratar de... usted ya hicieron muy buen trabajo en tratar de contestar algunas de las preguntas durante la presentación. Vamos a tener un poquito de seguimiento con algunas de las preguntas. si usted ha hecho una pregunta y no llegamos a ello hoy día, le vamos a pedir al equipo de la oficina de educación que nos provean respuestas que vamos a mandar después en la reunión. Sí. Y si no contestamos su pregunta, vamos a hacer lo posible para hacerse llegar por correo electrónico. Si hay alguien que está escuchando en el canal de español que quisiera hacer una pregunta en español, usted la puede traducir la pregunta. No, no hay nadie que quiera hacer una pregunta en español. Ok, déjenme señalar algunas de las preguntas. Una de ellas está preguntando sobre el enfoque para los estudiantes que quizá no estén asistiendo, participando por varias razones, por razones de equidad o de quizá no hayan otros miembros de la familia que puedan apoyar o supervisar a los niños. Entonces, es si cómo lo pueden tratar con esto en cuanto a capacitación profesional o entrenamiento, ¿hay algún entrenamiento sobre estos temas de equidad? Esta pregunta vino en una conversación privada. Una madre fue regañada por la maestra que no se preocupaba lo suficiente por su hijo. y que el niño no se conectaba porque el niño estaba trabajando. ¿Cómo se puede tratar con esto cuando los padres están ocupados trabajando? Hay dos respuestas, varias respuestas. Uno de ellos asegurar de que los maestros estén entrenados a cómo individualizar la instrucción. Hay algunos talleres para los maestros sobre cómo apoyar los alumnos en estas situaciones. Ya sea niños con discapacidades o queremos proveer un plan para que los maestros puedan individualizar las necesidades de cada niño para que los maestros sepan esas estrategias y sepan o estén conscientes de lo que los niños están tratando en la casa. Eso es en cuanto a entrenar el maestro. En cuanto a los padres, estamos trabajando con varias agencias como Triple P por ejemplo. Es un gran ejemplo de esto. Y otras agencias que trabajan directamente con familias sobre las mejores prácticas en cuanto a apoyar a su hijo. Incluyendo que estamos empezando un boletín para padres en septiembre donde van a venir todas estas mejores prácticas. Y finalmente lo mencionamos en la parte legislativa. hay que tener interacción en vivo con los estudiantes. Esto le da la oportunidad de tener una sesión interactiva con los niños y todos esos datos de esos contactos se tienen que poner en un sistema de aprendizaje y no tiene que ser por Zoom tampoco. Puede ser una llamada telefónica. Yo nomás quisiera agregar brevemente que esto es algo que es crítico en el trabajo que está haciendo el trabajo del condado. Mucha capacitación profesional y apoyo para padres pero también quiero recalcar a los padres que tienen que abogar por su hijo. Comuníquese con la maestra de su hijo o el director o el distrito si hay problemas también la oficina del condado somos el grupo de sombrilla pero usted tiene que comunicarse directamente con la escuela con la administración porque es posible que ellos no sepan de los problemas que están pasando siempre siempre recomiendo que hablen directamente con la escuela pero otra vez nosotros absolutamente estamos aquí para ayudar con capacitación profesional y en muchas otras maneras. ¿El ausentismo se considera una cuestión disciplinaria o en cuanto a algunas de estas barreras al aprendizaje a la distancia? Cada escuela o cada distrito tienen que crear un plan de involucramiento y de asistencia y también en su plan tienen que hablar sobre cómo van a apoyar a los estudiantes que no han sido exitosos que no están existiendo por X motivo entonces no es por todo el condado el enfoque sino individualmente de cada distrito y han estado trabajando muy duro en esto porque es una preocupación muy importante quieren asegurar de que todos los alumnos estén involucrados y que están teniendo éxito otra vez no es cuestión de todo el condado un esfuerzo del condado en general sino cada distrito hay algunas preguntas en el chat agradeciendo todos los recursos sobre la página web que si se puede mover el botón de traducción para que sea más visible también preguntas sobre cuáles son algunos de los pasos que se están tomando para grupos como DILAC me acuerdo no me acuerdo de qué representa las siglas que los padres estén conscientes y sepan dónde encontrar estos recursos si pueden hablar un poquito más sobre eso para asegurar que las familias sepan cómo tener acceso a esto el DILAC es el comité asesor sobre el aprendizaje del inglés el comité sí dependiendo de la población de niños que aprenden inglés también hay el comité de aprendizaje en inglés y cada distrito es responsable por tener un DILAC y eso es algo que se puede fijar en la página web del distrito de las juntas de los DILAC porque eso no es algo que va a aparecer en la página del condado hay una señora Sorenson que ella se encuentra en nuestra página web y ella se encarga de los niños que aprenden inglés y tiene una página en nuestra sitio web de aprendizaje a la distancia para los niños que aprenden inglés en Santa Cruz Debbie habló en cuanto a abogar por su niño todos los distritos el plan de asistencia están en los sitios web de cada distrito le animamos a presentar las formas de comentario para ayudarles a formular este plan nomás quería agregar en cuanto a que las personas en cuanto a las personas sepan cómo tener acceso a los recursos queremos asegurar de que sea esté bien organizado este sitio web hay un pequeño tour por video del sitio web mismo que le enseña cómo enseñar varios recursos pero eso esta es una gran preocupación siempre estamos trabajando en eso de que sea fácil de encontrar la información y por favor utilicen el sitio web y denos comentarios porque así es como podemos mejorar cómo se presenta la información si hay un botón aquí que dice feedback y ahí usted puede poner sus comentarios puede poner su email ahí de modo que podamos responderle otras algunas preguntas más concretas y sugerencias una de ellas es niños que se les acaba los datos del internet hay oportunidad de conseguir más más datos más servicio o pueden haber más de un hotspot por familia no estoy segura en qué distrito es de esta persona la mayoría de los distritos han comprado los hotspots ilimitados y el servicio ilimitado entonces la persona se debe comunicar directamente con su distrito para averiguar el proceso que el niño o los niños tengan todo lo que necesiten y también recién tuve una conversación con el servicio de internet en cuanto el zoom toma mucha mucha memoria mucha de la capacidad de la internet así que uno no está restringido en cuanto al servicio porque han comprado el servicio de dato ilimitado porque el aparato o el dispositivo tiene que tener suficiente potencia para poder aprender y este esto es más o menos una pregunta o una petición sabemos la interpretación es fantástico pero no se dispone en los Chromebooks si hay algo que el COE puede hacer en cuanto a eso para que sea disponible porque sabemos que tantos de los niños están usando Chromebooks y hay muchas organizaciones que están tratando de apoyar a las familias con reuniones bilingües y es difícil sin tener el servicio de interpretación hay se desconoce que los Chromebooks se puede instalar una aplicación de Android y en esa aplicación de Android tiene la capacidad de interpretación así que si se baja la aplicación de Android que bueno saberlo porque vamos a probar eso a ver si podemos hacerlo la próxima vez quizá tengamos tiempo para una pregunta más voy a pasar por las que ya hemos contestado porque no hacemos esto para nuestra última pregunta a alguien si quieren prender su micrófono para hacer alguna pregunta ches si por favor puedes quitar la presentación y si quiere hacer una pregunta levante la mano veo a cara o cara si cara yo soy una reportera de santa cruz y yo me pregunto qué más puede qué más necesita la oficina de para tener más equidad digital para empujar el condado hacia la equidad digital de la perspectiva de infraestructura para aumentar la cantidad de personal que está instalando el internet y la tecnología de tecnología de wifi tienen que estar a ciertas distancias determinadas en las áreas planas no hay problemas y pueden alcanzar bastante lejos pero en las partes más montañosas es más difícil en San Lorenzo Valley algunos lugares en la selva o en las montañas de Soquel necesitamos más esfuerzos más estructura y más fondos para aumentar estos esfuerzos y aumentar estos apoyos con las compañías los proveedores de internet para ayudarnos a crear esta infraestructura muy buena pregunta cara alguien más tiene alguna pregunta Allison esto ha sido fantástico gracias por toda la información esto lo puse en el chat pero los padres con quien yo trabajo han habido preguntas sobre tutoría para ayudar a los niños tener tutores para asegurar de que hayan otros sistemas de apoyo ser un excelente próximo paso sé que usted habló de que los choferes y otras personas han cambiado de su asignatura si hubiera un grupo de maestros a quien pudiéramos acudir de forma organizada para dar instrucción individual a los niños queremos hacerlo estratégicamente y con los voluntarios también como usted dijo entrenado necesitan tener entrenamiento y también hacerlo de manera segura porque necesitamos que todos las personas le tomen las huellas digitales y aún así para los voluntarios virtuales si un adulto tiene contacto con un niño entonces todas estas normas se tienen que observar esto toma tiempo formar esto nomás quisiera agregar nos encantaría que los aunque nos encantaría tener voluntarios con los niños tenemos que tener mucho cuidado con las normas de salud pública otra vez cuando estamos trabajando con hacia estas diferentes posibilidades con el personal también tenemos que asegurar de tener mucho mucho cuidado de observar las normas de salud pública también quería agradecer a la fundación comunitaria de Santa Cruz ellos nos dieron los fondos para tener estos puntos de acceso afuera externos para proveer más acceso para las familias y se fundó una plataforma que se llama Cruz One y eso hizo posible que las personas pudieran tomar las huellas digitales y que no tuvieran que pagar el costo como usted mencionó Allison una de las cosas que se necesitan ahora son personas que pueden apoyar a los niños en persona pero queremos utilizar la comunidad para aumentar nuestros recursos gracias estamos aquí al final de nuestro tiempo este esta plática fue un poquito más larga de lo normal como usted dio mucho agradecimiento por todos los recursos la riqueza de recursos vamos compartir la grabación y las diapositivas todos los enlaces a todos estos recursos se van a mandar en el próximo par de días y también si por favor pueden hacer clic en la encuesta para darnos su reacción sus comentarios sobre la reunión de hoy y nos ayuda a planear futuras reuniones para que todo vaya lo más lo mejor posible y es todo es oficialmente el final de nuestra plática hoy día y en el email de seguimiento voy a mandar todos estos recursos si cualquiera de ustedes que estén en las llamadas si usted quisiera hacer un presentador por favor háganos saber ok oficialmente terminamos me voy a esperar unos minutitos más para ver si alguien más tiene algún comentario gracias Jason Debbie Stephanie y por favor agradezcan a Ferris también gracias por su dedicación a nuestros alumnos han chépe 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 chépe